YouTube que nos impuso un bloqueo que consta, no es que no se vean los videos, porque si quiero ser claro, algunas personas en los comentarios me han dicho que si se ven mis videos, si, si se están viendo los videos, este bloqueo no significa que no se puedan ver los videos, pero el bloqueo es que al momento de desmonetizar, al momento de quitarle los anuncios, al momento de ya no los promueven, yo pienso que está pasando algo, me aparecen a mí, ahorita les voy a explicar, me aparece como que están desmonetizados, pero están empezando a aparecer ya los anuncios, si, entonces creo que ya estamos ganando esta batalla, si, creo que si se está ganando la batalla, vamos en el día 6 y quería comentarles, miren me voy a una página, aquí hay una página de YouTube, donde me dice, mira, les voy a decir claramente cuáles son los videos que tienen la sanción, el primer video que dice peligro de reproducir calanchoes, daños importantes del cultivo, este es un video, el título está muy llamativo, es un video donde dice como el calanchoes, si, si se reproduce en las azoteas, en fin, yo lo estoy haciendo en la azotea, allá de, de la otra casa donde vivía, y se ve como el calanchoes penetra en la loza, y el daño que puede causar la reproducción cuando no está, cuando no hay una capa en las azoteas, si, el calanchoes llega, puede llegar a ser daño, muy dañino, si se cultiva entre, entre la loza, si, eso es lo que explica el calanchoes, ese video está, que es el video más visto, dentro de, de, de todos mis videos, es el que más se ha visto, este tiene, tiene ese bloqueo, a muchos no les gusta ese video, pero también, ya, ya ven que esos videos que tienen controversia son los que más se ven, ¿no? Entonces ese video, pues causa mucha controversia, yo le cambié el, el título, antes el título era diferente, y ese es un video que tiene bloqueo, pero dice, no es adecuado para la mayoría de los anunciantes, y yo pedí una revisión, desde el sábado, que pedí la revisión, hoy estamos a miércoles, no ha habido una respuesta, si, por parte de YouTube, con respecto a este video, voy a ir diciendo cada video, cuál es, el otro es, calanchoes, dice, la dosis es lo más importante, es, don K, es mi video 3, 37, ese también dice, no es adecuado para la mayoría de los anunciantes, y pedí revisión, no ha habido una respuesta, de estos dos videos, no ha existido una respuesta, después, si vemos otro video, aquí está, se llama, el video se llama, usos, dosis para consumir calanchoes, es el video 71, este me dice, aquí, aquí estamos ante otro caso, que dice, no es adecuado para la mayoría de los anunciantes, o sea, le quitaron, pero dice, confirmado por revisión manual, este video, yo pedí una revisión, los dos anteriores, no me, o sea, no los han revisado, este sí ya lo revisaron, y dijeron que no es apto, para que esté en YouTube, el título se llama, usos y dosis para consumir calanchoes, don K, 71, ese es el video, ese es el título, este video, ya dijo YouTube, que no es adecuado, yo luego, me surgió la duda, y empecé a escuchar lo que decía, no estoy diciendo nada, no estoy atentando a nadie, pero aquí ya, ya lo revisaron ellos, confirmado por revisión manual, no es adecuado, sí, entonces no estoy inventando, porque hay unas personas que empezaron a decir, que yo estaba inventando, dicen, no, es que sí, sí aparecen tus videos, sí, sí aparecen, el detalle está de que no los están compartiendo, a ver, este, por decirlo así, mire, voy a decir un ejemplo, aquí tengo yo un estudio, esto, les voy a decir, este video, en especial, usos, 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 mire, este video, cuando era un video que estaba arriba de 500, 600, 800 visualizaciones diarias, entonces, el día de ayer tuvo 14, este video, tuvo 14 visualizaciones, sí está a la vista, el video, pero, como no lo promueven, solamente tiene 14 visualizaciones en el último día, y era un video que llegó a tener 800 y tantas visualizaciones diarias, entonces, en un mes, en un mes, tenía 4000, en lo que va del año, lleva 4032 visualizaciones, este video, en los últimos días, 15, un día antes, tuvo, de 61 a, de 61 a 88, serían 17, 17 visualizaciones, entonces, tuvo 15, 17, desde el bloqueo, entonces, aquí están las pruebas, de que cuando pones un bloqueo, a un video, eso es lo que está sucediendo, con ese video, se llama, usos y dosis para consumir calanchoy, ahí se llama el video, y sin embargo, está bloqueado, sí, a ver, el siguiente video es, estoy, estoy mencionando cuáles son los que tienen el bloqueo, porque ya por ahí me dijeron que no, que no era cierto, aquí, yo lo estoy viendo, está en vivo, la pantalla, donde me dice, cuáles videos están bloqueados, cuáles no, el otro video se llama, tres dosis, al día de calanchoy, hacen la diferencia, este también ya es, pedí una revisión, y me dice, confirmado por revisión manual, no es apto para YouTube, sí, ese video, sí, tres dosis, no sé en qué estoy dañando, cuando, dice, tres dos al día del calanchoy, no estoy diciendo nada adecuado, no estoy incitando a la violencia, no es un video pornográfico, nada más se ve el calanchoy, no sé si le estén viendo algo de pornografía, a ver una foto de calanchoy, una imagen en vivo de calanchoy, no sé qué le estén viendo, bueno, otro video que tiene la, que tiene el bloqueo, se llama, cómo tomar calanchoy, si ven, los videos que están bloqueando, son aquellos donde digo, cómo se debe tomar el calanchoy, sí, y bueno, en verdad son videos que yo subí en el año 2018, 2018, 2018, junio, agosto y julio, en aquel tiempo yo sí decía, cómo se tomaba el calanchoy, qué dosis deberías tomar, ya ahorita ya cambió mi forma de pensar, conocí un poquito más de calanchoy, y ya no recomiendo yo la dosis, es de acuerdo al padecimiento, esos videos que yo subí en aquel tiempo, que sí daba yo la dosis, son los que me bloquearon, bueno, por algo pasan las cosas, o sea, me están diciendo, ya no diga la dosis, porque te vamos a bloquear los videos, otro video que está, bueno, ese sí, revisión solicitada, no ha dado respuesta a YouTube, en ese video, otro video que está bloqueado, también se llama, con sólo una hoja, reproducción de calanchoy de pinata, estamos hablando de cómo reproducir el calanchoy, y sin embargo lo están bloqueando, dice, revisión solicitada, o sea, no ha dado respuesta, ni si me van a bloquear ese video, o no, nomás está esperando, esperando, y otro video que dice, tintura de calanchoy de preparación, yo creo que es el video más, que más les ha servido a ustedes, porque es donde les explico cómo hacer la tintura, el primer video que hice donde digo, cómo hacer la tintura de calanchoy, está bloqueado, sí, sí aparece, no me lo están promoviendo, a otro video, y otro video dice calanchoy, es mi primer video que hablé de calanchoy, que se llama, calanchoy cultivo y especies, secar de, secar de hojas, de calanchoy para cápsulas y ensalada, es mi video, ah no, bueno yo digo que es el primero, pero en realidad es el video 11, es mi video que subí 11, ese está bloqueado también, no me, me estaban diciendo que eran mentiras, no es cierto, estoy diciendo cuáles son los videos que están bloqueados, calanchoy, planta de poderosas curaciones, también está bloqueado, pedidas o la revisión, no me han contestado, otro video que está bloqueado, se llama, dosis y especies de calanchoy medicinales, don calanchoy, 10 mil suscriptores, fue cuando llegué a los 10 mil suscriptores, ahorita llevamos 104 mil suscriptores, bueno creo que hasta ayer, eran esos, y ese está bloqueado, este video, estoy hablando de las diferentes especies medicinales de calanchoy, está bloqueado ese, otro video bloqueado, se llama, don calanchoy, usos y beneficios de calanchoy, si ven es una constante, cuando digo cómo se usa el calanchoy, son los que están bloqueando, paso a la siguiente que se llama, tinturas herbales don calanchoy, aquí yo estoy hablando de cómo se hace una tintura herbal, no estoy hablando de calanchoy, estoy hablando de todo tipo de tinturas y me la tienen bloqueado, entonces fíjense cómo va, y si seguimos más adelante, hablamos, sanación con una hoja de calanchoy y un vaso de agua, es un video muy bonito, porque hablamos de cómo con una hoja de calanchoy, podemos utilizar la energía del calanchoy, también está bloqueado este, si ven hasta ahorita, son 11 videos que están bloqueados, dos y dos más que ya de plano me dijeron que no lo podían utilizar, esto es en la página de Ramón Gallardo, en la página esta de don calanchoy, que es donde estamos en el en vivo ahorita, porque tengo dos canales de calanchoy, bueno, tengo otros canales en YouTube, pero estos dos canales que hablan de calanchoy y hablan de sanación, en el otro canal también hay dos videos que están bloqueados, déjame ver, déjame ver, por aquí los tenía, hay dos videos que también están bloqueados, que misteriosamente son los videos que tienen más visualizaciones, ¿sí? son los videos que tienen más visualizaciones, entonces, ay, ¿qué pasa aquí? a ver ahorita, permítanme, 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 es que se borró la información, pero ahorita les digo, déjenme ir rápido a la página, para decirles cómo se llaman los videos que están siendo bloqueados, y es una realidad, aquí yo lo tengo, aquellas personas, yo le comenté a las personas que me han dicho, es que no es cierto, no se están bloqueando, si se ven los canales, tienen razón, si se está viendo mi canal, si están viendo los videos, pero ellos ya no lo recomiendan, no ponen monetización y esto hace que se baja el número de visualizaciones, mira, aquí, no tenía, pero se cerró la página, o creo que fue donde hice el en vivo ahorita, cerré la página para hacer el en vivo, y bueno, para no hacer la larga, son videos que hablo de Calanchoe, en el canal de Don Calanchoe Salud Real, que es donde estamos ahorita en el en vivo, y también, también tuvimos el bloqueo de YouTube, entonces, no solamente es en un canal, sino es en otro, y como yo le decía, otra persona se comunicó, no sé, yo, a mí me gustaría que las demás personas que han subido videos de Calanchoe, que nos digan, si también los fueron bloqueados ellos, por, por YouTube, o solamente a mí esa, que me, me hayan perjudicado, con este, con esta información, pero, pero bueno, vamos en el sexto día, del bloqueo, que nos han impuesto, eh, por parte de YouTube, yo creo que no tienen que coartar la libertad de expresión, creo que no deben coartar, eh, el, el poder ayudar a las personas, el Calanchoe, como les decía yo ayer, el Calanchoe está curando, está ayudando a que se cure mucha gente de cáncer, las estadísticas dicen que, una de cada tres personas de este planeta, en su vida van a tener cáncer, entonces, vamos, estamos hablando de una planta que puede ayudar a la tercera parte del mundo, que se pueden beneficiar con esto del Calanchoe, sí, también estamos hablando entonces, de la magnitud, de cómo una planta que sí está curando el cáncer, sí va a afectar a la industria farmacéutica, porque muchas personas ya no quieren la quimioterapia, muchas personas ya no quieren la radioterapia, y han descubierto que en el Calanchoe, y también en otras plantas medicinales, pueden encontrar la sanación, sí, entonces, les voy a seguir informando cómo va este bloqueo, por lo pronto, vamos en el día 6, les agradezco a las personas que me han apoyado, les agradezco esas muestras de apoyo, que se ha mostrado en la parte de abajo de los videos, tenemos el poder de que le pueden, pueden escribir en la parte de abajo, y, y tener una comunicación conmigo, yo estoy leyendo todos esos mensajes, los estoy leyendo, la mayoría de los mensajes que aparecen en YouTube, no, no tengo el tiempo de leerlos, estos desbloqueos, sí los he leído todos, vean el corazoncito, les he puesto un corazoncito a todas aquellas personas que me han mostrado su apoyo, y, pues muchas gracias, mil y un bendiciones a todos ustedes, porque se han solidarizado con esto, a final de cuentas, esta información la estoy llevando a Facebook, esta información la estoy llevando a Instagram, si YouTube considera que, que hablar de Calanchoe no es bueno, pues, les vamos a demostrar la fuerza, es más, les voy a platicar otro detalle, si ven, ayer subí un video donde se llama Calanchoe, y sus propiedades angiogénicas, algo así llama el video, Calanchoe y sus propiedades angiogénicas, sí, ese video yo lo subí a las seis de la tarde ayer, y lo programé para que se subiera a las ocho de la noche, yo no iba a estar en casa a las ocho, no podía subirlo, lo programé a las seis para las ocho, a la media hora de haber puesto el video, me apareció que estaba sancionado, que ya tenía el bloqueo, todavía no subía el video y ya me lo estaban bloqueando, entonces yo pedí que una revisión manual del video, que todavía no había subido, sí, todavía no lo había subido y ya estaba sancionado, y ya cuando regresé en la noche, a las nueve de la noche, que estaba, que vi, me puse a ver el video, no tenía la sanción, sí, entonces, normalmente se pide una revisión de una persona, entonces, yo creo que mis canales, sí los están observando, sí, están teniendo una revisión, pero a esos videos que yo pedí revisión, no me han dado la respuesta, o por lo menos, no se ha visto aquí el resultado, porque un video que tenía 800 visualizaciones diarias, bajarse a 15 visualizaciones diarias, sí está afectando, no está llegando a todas las personas estos videos, por esa sanción, entonces, yo con pruebas, aquí tengo las pruebas, de que sí están afectando, no quisiera que estos videos llegaran a tener cero, el día que un video de estos diga, hoy no tuvo ninguna visualización, entonces, si nos hubieran afectado mucho, y yo les dije de que por cada video que me bloquearan, que les iba, iba a subir dos, pero ya vi que el video de ayer, al momento de que le pongo Calanchoe, luego lo bloquean, entonces, alguien por ahí me dijo una idea de ponerle otro nombre, de ponerle un seudónimo al Calanchoe, llamarlo de otra forma, y con esto que no hubiera sanciones, entonces, bueno, vamos a analizar bien qué palabrita sería la que podríamos utilizar para, para ya no utilizar Calanchoe, para los futuros videos que subamos de Calanchoe, que no nos lo sancionen, porque el de ayer ya no lo andaban sancionando, ah, el video se llama ¿Cómo consumir Calanchoe? Es el video que está sancionado en el canal de Don Calanchoe, Salud Real, se llama ¿Cómo consumir Calanchoe? Es uno, el segundo que tiene también esa sancion, se llama Calanchoe contra la cándida, ese video también, aquí está desmonetizado, ya me apareció, no había aparecido, pero sí, sí, esos son los videos, ah, y otro, ah, caray, yo nomás creí que eran dos, son tres, dice, 15 usos de Calanchoe para mejorar la salud, son tres, en el canal de Don Calanchoe, no lo había visto hasta ahorita que aparecieron aquí desmonetizados, y sí, es una pena, porque miren, este video, después de que había tenido 50, 60 visualizaciones diarias, bajó a siete, el día de ayer tuvo nada más siete, este de 15 usos de Calanchoe para mejorar la salud, bajó hasta siete, porque el bloqueo, bueno, pero nos vamos a detener, lo importante es de que estamos aprendiendo, cómo se, esto del internet, esto de la, algo, el algoritmo de YouTube nos está afectando, y vamos a ver de qué manera podemos llegar más lejos, pero la verdad es que les agradezco mucho su apoyo, mil y un bendiciones, y pues nos vemos, eh, compartan los videos, eh, recomienden los videos, sobre todo en Facebook, les invito que, que compartan los videos que tengo en Facebook, para que el canal de Don Calanchoe llegue a los diez mil, vamos a hacer un programa en vivo todos los días ya, en Facebook, pero ocupamos llegar a los diez mil visualizadores, eh, seguidores, en ese, en ese canal, ¿sí? Bueno, reciban mil y un bendiciones.